El gobernador Miguel Márquez Márquez, junto al alcalde dolorense Juan Rendón López y el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, firmaron un convenio de hermanamiento entre las ciudades de Guanajuato y Michoacán, con la finalidad de fortalecer los lazos de amistad e intercambio económico, comercial, turístico y cultural. En conmemoración del 18 homenaje, 44 aniversario luctuoso y octavo festival internacional de José Alfredo Jiménez en la cuna de la independencia nacional Guanajuato, se llevó a cabo la firma de convenio de hermanamiento donde los gobernadores destacaron que Guanajuato y Michoacán tienen grandes coincidencias pues además de ser pueblos que saben disfrutar de sus tradiciones, poseen historia y cultura que fortalecen su identidad en el mundo, donde se enfatizó que el acuerdo de hermanamiento contribuirá a fortalecer los lazos de amistad y de cooperación en los sectores económico, turístico y cultural y promover intercambios, implementar proyectos y establecer misiones empresariales y comerciales. Por tan importante celebración, se realizó una develación de placa alusiva al 18 homenaje que se realiza a José Alfredo Jiménez y fue colocada a las afueras de la Casa Museo del Inmortal Hijo del Pueblo. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.